Es rica, famosa, latina, pero por sobre todas las cosas, es preciosa, tiene mucho glamour y es la reina de la música, la reina de la industria musical. De la música regional mexicana, aclarando. Estar aquí en Miami, que se reconozca aquí en los VMI a la música regional mexicana. El día de hoy vengo como empresaria, no como Arruende, por rica, famosa, latina, que socorro con las que nos mandaron ustedes, aquí nos mandaron una cubana. Y a las cubanas hay que tenerlas como amigas, no como enemigas, porque estás de acuerdo que son bellas y bravas, ¿no? Sí, carácter. Claro, y por ahí nos mandaron una, pero bien calzonuda, que es Sisi Feitas. Sí. Sisi Feitas, perdón con la pena. Pero bueno, tú sabes. No es el mejor ejemplar cubano que tenemos, pero bueno, es lo que nos sobraba. Ay, si hubieras mandado a Maripili o a alguien así, por favor, hello, dime a quién me hubieran mandado. Prefiero a Maripili que a Sisi. Pero toda la vida, bueno, la señora tuvo a bien a irme a caer a mí encima. ¿Por qué? Porque yo le gusté para eso. Yo la verdad prefiero gente como tú, que me diga mi neta en la cara, a gente pues que por lo general acostumbra hablar a tus espaldas. Son falsos o no van directo. Yo te quiero felicitar por todo lo que estuviste diciendo de Lorena Rojas. Yo te escuché desde Los Ángeles cuando tú dijiste lo que dijiste. Cuando se muere una persona, todo el mundo, ay, era tan buena. Y gente colgándose, haciendo especiales. Cuando no le ayudaron nunca. Cuando no le ayudaron en vida. El día de hoy estoy aquí en Miami para recoger tres premios por Arpa Music, ya que nosotros tenemos el honor de representar a Espinosa Paz. Y el tema de la banda arrolladora fue uno de los más tocados según BMI, El ruido de tus zapatos, así como el de Tito Torbellino a Dueto con Espinosa Paz. Nuestro desaparecido Tito Torbellino que desafortunadamente nos dejó el año pasado. Hicieron este tema, Te la pasas. Y también venimos por un premio al grupo Código FN por el tema Me gustas mucho. ¿Cuánto tenés gastado aquí? ¿Millones de cuántos millones? Fíjate que me encantan los zapatos, el vestido es de Cristina Padilla, o sea, excuse me. Y esto todo es... Y esto es que hay en Kelly, mi joyera personal. El dinero no es más que papelitos. Lo importante es lo que tú hagas, porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Muy bien, me encantó, Elisa. Ya te están dando la seña que tenés que ir a recibir tu premio. Elisa, te quiero mucho, gracias. Bienvenido a Miami, soy invitado de ella. ¿Cuál es el problema? Chao, me voy.